hola qué tal amigos bienvenidos al canal soy walter arce 7 y hoy les traigo un tutorial de nuestro móvil huawei p20 una cosa más que aprendemos cómo eliminar el nombre del operador vale es muy sencillo y bueno y a la vez podemos en la muesca en la parte superior de nuestro móvil crea una barra de notificaciones bastante saturada como lo pueden ver ahora vale una barra de notificación bastante saturada y que afortunadamente es fácil de quitar y ganamos un poco de espacio al ocultar el nombre de nuestro operador de acuerdo está aquí está aquí entonces para hacerlo dirígete a configuración o ajustes en este caso a mí me sale ajuste vale luego vamos a aplicaciones y notificaciones y luego vamos a notificaciones notificaciones y barra de estado y en barra de estado desactivamos mostrar nombre del operador que sería en este caso vale de acuerdo es este que está aquí mostrar nombre del operador entonces cuando ya lo desactivemos automáticamente en la parte superior izquierda veremos que se desaparece el nombre del operador y ya tenemos nuestra barra de estado bastante más amplia para que nos lleguen más notificaciones amigos hemos llegado al final del vídeo una cosa más que aprendes espero que hayan disfrutado este tutorial darle manita arriba al vídeo si tienes alguna duda o sugerencia dejar en los comentarios y así poder resolverla si estás suscrito al canal genial si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos amigos soy walter arce 7 hasta pronto chao chau 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 Gracias por ver el video.